Duras críticas tras el escándalo que sacude a Mariana Echeverría. Se descubrió que está involucrada en dos decesos, y en la venta de las sustancias ilícitas. Señores esto es indignante. En el ojo del huracán están la conductora Mariana Echeverría y su hermana Jimena Echeverría. Todo tarde o temprano se descubre, y el programa Chisme No Like, ha revelado nuevos detalles sobre un oscuro incidente que involucra a las hermanas en el deceso de dos jóvenes en Pachuca, Hidalgo, en 2018. Este escándalo está relacionado con la supuesta participación de Jimena en la distribución de sustancias ilícitas, lo que ha generado una oleada de críticas en redes sociales. El programa Chisme No Like, ha sido el medio que destapó este caso que ha sacudido el mundo del espectáculo, y ha dejado a muchos en shock. Según la investigación, Mariana Echeverría habría invertido en un bar en Pachuca, que era administrado por su hermana Jimena. El establecimiento, que aparentemente se dirigía a estudiantes de la preparatoria Soy Vist, se ha convertido en el centro de serios señalamientos que involucran la distribución de estupefacientes, y un lamentable suceso automovilístico que resultó en que dos jóvenes perdieran la vida. Señoras y señores, se presentó el testimonio de un hombre que asegura haber estado presente en el incidente. Según este testigo, Jimena Echeverría habría ofrecido una bebida a uno de los jóvenes, que posteriormente perdió la vida en un siniestro automovilístico. El testigo, cuya identidad fue protegida mediante la distorsión de su voz, afirmó que la bebida contenía alguna sustancia que pudo haber contribuido al infortunio. En sus propias palabras declaró. Un jovencito sale de la prepa con sus amigos en su auto deportivo nuevecito, y se bajan al bar con Jimena Echeverría. Se lo toman los tres, ellos se salen del bar y se estampan. Otro testimonio presentado añadió más leña en la llama. Este testigo afirmó, que los paramédicos que atendieron a uno de los jóvenes, tuvieron acceso a información crucial que no fue considerada en la investigación oficial. Según el testigo, uno de los obsesos, cuando aún estaba vivo y fue llevado al hospital, los paramédicos comentaron que le confesó, que le habían dado algo en el bar antes del suceso. El escándalo no termina, y, pues, se presentó un segundo caso en el que Mariana Echeverría fue señalada de ser testigo del deceso de un menor de edad, durante un juego de ruleta rusa. Según el testimonio, Mariana, junto con varios futbolistas invitados, habrían jugado este juego, y la presentadora habría sido quien sugirió la idea. La versión que dieron ahí fue que estaban jugando tira al blanco, y entonces a él se le apuntó. La gente que estaba ahí dijo que Mariana era muy bullying. Horas después de que estos testimonios salieran a la luz, Jimena Echeverría utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones. En un video compartido en TikTok, Jimena reaccionó con ironía y negó rotundamente las acusaciones de vender sustancias ilícitas. Ella dijo lo siguiente. Me llegó una nota donde dicen que vendía o vendo sustancias ilícitas, y lo único que han provocado es que mis amigos me dejen de hablar porque jamás les ofrecí. Este escándalo ha impactado seriamente la imagen pública de Mariana Echeverría, especialmente en el contexto de su participación en la Casa de los Famosos. A lo largo del programa Mariana ya había generado muchos descontentos en las redes sociales, pero estas nuevas revelaciones han intensificado la controversia en torno a su figura. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.